Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a seguir respondiendo algunas preguntas que nos hacen los suscriptores del canal no es como podemos mostrar u ocultar eliminar estas líneas cuadriculadas miren esas líneas cuadrículas que están estamos observando que nos aparecen automáticamente en todas las hojas de nuestro documento Word en su realidad es una opción demasiado sencilla y lo podemos encontrar acá miren en la pestañita vista un clic en la pestañita vista y acá miren más o menos por el centro dice líneas de la cuadrícula si lo desactivamos miren como automáticamente el ojo en Word queda en blanco no así de rápido así de fácil miren lo volvemos a activar un clic y ahora sí nuevamente todas las hojas no lo vamos a quitar bien lo vamos a quitar y miren como ya desapareció y eso prácticamente sería todo no nos vamos acá pestaña vista no se olviden pestañita vista líneas de la cuadrícula bien si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda comenta comenta para yo responderte y así ayudarte no me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.